Vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy, muchísimas gracias a todos por su presencia, agradecemos la presencia de la delegada de la Semarnat, Brenda Sánchez, muchas gracias. Y me permito primeramente leer un poco del currículum del doctor Ernesto Enkerling, nuestro conferencista del día de hoy. Él es originario de la ciudad de Monterrey, nacido en 1958, estudió la carrera de ingeniero agrónomo en el tecnológico de Monterrey, doctorado en conservación y desarrollo sostenible por la Universidad de Texas A&M, es miembro desde los años 70 de organizaciones pioneras de la conservación en México, e inicia en la década de los 80 como empresario agropecuario. Es coeditor y autor de los libros Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, y Vida, Ambiente y Desarrollo en el Siglo XXI, Lecciones y Acciones, además de tener publicados más de 100 artículos científicos y de divulgación. Ha impartido cursos y talleres sobre los temas de ecología, manejo de vida silvestre, liderazgo, conservación, planeación y sostenibilidad del desarrollo. Activo en diversos consejos editoriales de organizaciones civiles, fundaciones y académicas. Titular por designación presidencial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Durante su gestión, consolidó una visión humanista y pragmática de la conservación, basada en la participación de las comunidades rurales, pesqueras e indígenas, y la mejora en su calidad de vida. Gracias a su dedicación y esfuerzo, México mejoró los índices nacionales e internacionales en conservación de áreas protegidas, humedales prioritarios y especies en riesgo. Entre sus reconocimientos y galardones académicos y de conservación, están el prestigiado premio ambiental Sultan Kabuz 2005 de la UNESCO, el Peacemaker Award del National Conflict Resolution Center, el Kenton Miller Award de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el Distinguished Service Award de la Society for Conservation Biology. A partir del 2010, es director para el Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey y vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, y los dejamos con esta conferencia que tiene por título Tierra, Agua y Fuego, Futuro de los Bosques y su Biodiversidad en el Noreste de México. Muchas gracias. Bueno, pues muy amables, gracias por acompañarnos aquí en este preámbulo al Día Mundial del Ambiente. Y bueno, no sé si sentirme optimista y halagado, porque me dijeron que el público iban a ser puros jóvenes. Entonces, me siento optimista y halagado porque creo que todos somos todavía jóvenes, cuando menos en parte de espíritu y corazón. Pero bueno, también me siento preocupado porque los jóvenes necesitan tomar el mando ya muy pronto y llevar al mundo por un rumbo más sostenible. Pero en fin, mientras tal vez lleguen algunos jóvenes más, voy a hacer una encuesta de entrada y luego vamos a hacer una encuesta de salida. La verdad es que voy a necesitar que alguien me ayude aquí a contar. Nos vamos a tardar un ratito, pero espero que alguien me ayude a contar. Claudia, no sé si tú me puedes ayudar, porque está larga la encuesta. Pero bueno, estoy viendo aquí que hay muchos expertos, así que se me hace que no van a aprender mucho en la conferencia. Muy bien, número uno, para cada uno va a haber cuatro posibilidades. Los incendios en la naturaleza son dañinos, esa es la pregunta, esa es la aseveración y ustedes tienen cuatro opciones. Casi siempre, frecuentemente, ocasionalmente o casi nunca. Entonces, ahorita vamos a contar quién tiene cada respuesta. Los incendios en la naturaleza son dañinos, casi siempre. ¿Cuántos votan por casi siempre? ¿Tú cuentas? Frecuentemente. Bueno, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Bueno, ocasionalmente son dañinos. Dos, cuatro, cinco y casi nunca son dañinos. Bueno, cero. Tal vez voy a reducir las preguntas porque son un montón, pero bueno. Al rato vamos a hacer un exit poll, a ver si me lanzo a las próximas elecciones. Bueno, los incendios recientes. Si saben o si han escuchado, leído o visto, aunque muchos de nosotros ya no lo oímos ni leemos mucho, que hay muchos incendios recientes y sus características son reflejo del cambio climático. Y las respuestas son muy de acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo y casi nada de acuerdo. Entonces, los incendios recientes y sus características son reflejo del cambio climático. Muy de acuerdo. De acuerdo. Acá Claudia es la que va. Poco de acuerdo. Y nada de acuerdo, casi nada de acuerdo. Es más o menos, más o menos, más o menos, porque si no… Bueno, tres, es que son once, así que… Pero ya más o menos agarraron la onda, ¿no? Los incendios en la naturaleza son producidos por descuido humano. Ya no voy a volver a leer las cuatro opciones porque ya las conocen. Entonces, los incendios en la naturaleza son producidos por descuido humano. Casi siempre. La primera opción. Frecuentemente. Ocasionalmente. Y casi nunca. No, pues les digo que ustedes mejor… Ahorita lo voy a pasar mejor a acabar la conferencia. Este, bueno, muy bien. Número cuatro. Muchos de los incendios recientes fueron provocados intencionalmente. Muy de acuerdo. De acuerdo. Dos. Poco de acuerdo. A ver, Claudia. Casi nada de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, ahora vamos al agua. Ya se acabó por un ratito el fuego. El huracán Alex trajo más lluvia que nunca antes se haya registrado. Igual va a ser muy de acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo y casi nada de acuerdo. Muy de acuerdo. De acuerdo. Poco de acuerdo. Y casi nada, pues ya. Muy bien. Número seis. Este es similar, pero hay que entender aquí una sutil diferencia. El huracán Alex descargó la lluvia más rápido que nunca antes registrado. El huracán Alex descargó la lluvia más rápido que nunca antes registrado. Muy de acuerdo. De acuerdo. Es así como que, poco de acuerdo. Nada de acuerdo. Muy bien. Siete. Los cambios que estamos viendo son cíclicos. Es decir, suceden cada X años. Muy de acuerdo. Tres. Tres. Muy bien. De acuerdo. Poco de acuerdo. Nada de acuerdo. Tres. Muy bien. Este, ya falta menos. Van a pasar muchos años hasta que veamos lluvias, fuego y o sequía como en estos últimos 12 meses. Muy de acuerdo. De acuerdo. Y casi nada de acuerdo. Poco de acuerdo. Y casi nada de acuerdo. No, se les dio que son bien cuerdas. Vamos a mejor a darles… Bueno. Nueve. Ahora ya vamos a combinar el agua y el fuego. El huracán Alex y los fuegos son fenómenos naturales, independientes y desconectados. Muy de acuerdo. A ver otra vez. El huracán Alex y los fuegos, de los que hablamos hace ratito, son fenómenos naturales, independientes y desconectados. O sea, que no tienen relación uno con otro. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Con cada pregunta nos podíamos quedar todo un día. De acuerdo. Poco de acuerdo. Este ya tuvo menos rating. Casi nada de acuerdo. Muy bien. Ya nada más nos faltan dos. Esta está muy polémica, creo. La presa rompe picos. Funcionó bien para evitar daños, destrucción y muertes. Muy de acuerdo. De acuerdo. Poco de acuerdo. Casi nada de acuerdo. La última está… Ya la última es totalmente distinta, entonces así la voy a leer. La mejor manera de contribuir para reducir los efectos del cambio climático, en lo individual. Hay cuatro opciones. No comer carne. A. B. Plantar un árbol. C. C. No usar desechables. D. Ahorrar energía. La mejor manera de contribuir para reducir los efectos del cambio climático, perdón. Es… ¿Eh? No, 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 tienen que escoger una. No comer carne. A veces no eran todas. Plantar un árbol. No usar desechables. Ahorrar energía. Bueno, pues muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias. Al rato hacemos el exit poll. Este, hay control o… Aquí, ¿verdad? Este es el control. No, este es… Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces, este… Bueno, pues mira, ¿cuánto tiempo tengo ya después de esto? Bueno, vamos a darle una media hora para llegar al exit poll y ver si qué hay. Bueno, pues básicamente la conferencia esta lo que trata es de ver dónde estamos parados en el tema de lo que está pasando en nuestro planeta. No tenemos más que un planeta. Como dicen por ahí, este… Que no hay una… No hay un plan B. Porque solo hay un… Hay un solo planeta. Entonces, el plan A tiene que funcionar. O sea, no nos podemos ir a ningún lado. Este… Aquí, este es nuestro planeta. Y tenemos que elegir cuidarlo. O sea, no es una opción, sino que es una obligación cuidar nuestra casa, que es casa nuestra de muchas especies que comparten el planeta. Bueno, estos son los fuegos de hace aproximadamente un mes y medio, de mediados de abril. Todo esto de aquí es lo que se llama las serranías del burro, que es un lugar hermosísimo del noreste de México. Sí. Y este… Bueno, muchos de ustedes decían que los fuegos no habían sido intencionados. Porque aquí en México nos encanta la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, todos… Que los fuegos… No dudo que algún fuego, de repente, algún mal oso lo arranque por alguna razón. Pero no por todas esas especulaciones de que si para distraer al ejército, no sé qué. En fin. Algunos de estos fuegos pueden haber sido provocados. Lo más probable es que son causas humanas, pero no son intencionales. Y prácticamente todos ustedes contestaron en ese sentido. Entonces, estos fuegos, además, si fueran… Porque también somos muy malinchistas. Entonces, si estos fuegos fueran… Intencionados o deliberados, o fueran porque los mexicanos somos muy poco cuidadosos de nuestro ambiente, y bla, bla, bla. Bueno, pues aquello de allá es Texas. Entonces, pues será que nos contagiamos ahí los tejanos y los mexicanos, o cuando menos los tejanos de esa parte. Pero bueno, la realidad de las cosas es que hay condiciones que generaron la posibilidad de estos fuegos. Algunos de ustedes decían que los dos eventos no estaban relacionados. ¿De dónde viene la energía que estamos viendo ahí ahorita siendo liberada por esos fuegos? A ver, los que no sean biólogos, ¿de dónde viene la energía? ¿Perdón? Pero la energía originalmente, ¿cómo llegó ahí a los árboles? Del sol. La energía que hay en el planeta solo tiene dos orígenes. La energía que viene de la formación del propio planeta, que es una cuestión endógena, pero todo el resto de la energía y toda la energía orgánica viene del sol. Entonces, lo que está pasando aquí es un poquito lo que está pasando en el planeta Tierra, en el tema del fuego. La naturaleza durante millones de años se estuvo almacenando, no de manera deliberada, porque la naturaleza no piensa, se estuvieron almacenando millones y millones y millones de toneladas o gigatoneladas de materia orgánica que formó combustibles fósiles y que está por ahí en yacimientos, la mayor parte muy hondos, algunos un poquito más someros. Bueno, toda esa energía que el sol mandó a la Tierra y que por fotosíntesis se convirtió en materia orgánica y después en hidrocarburos, la estamos quemando hoy en día como si fuera un incendio. Porque la tasa a la que estamos extrayendo y liberando energía es el equivalente geológicamente hablando a ponerle un cerillo a un árbol. Entonces, esto que estamos viendo aquí es lo que le está pasando al planeta Tierra en estos momentos. Cada vez que nos trasladamos con un automóvil, etcétera, etcétera, estamos liberando energía fósil que durante millones de años estuvo acumulándose y almacenándose y ahorita sí la estamos… En el instante, de hecho, que la quemamos en el auto es como un cerillazo porque prende, pero en general nada más imagínense y trasládense millones de años versus unos cuantos siglos liberar toda esa cantidad de energía. Entonces, ese es uno de los problemas principales. O sea, el fuego representa la energía del sol, representa la energía que se almacenó durante millones de años, también representa la actitud de los humanos que ahorita estamos quemándola toda de un solo trancaso. Este es cerca de las serranías del burro, un poquito… un acercamiento de una de las áreas que fue quemada. Estas son imágenes de la NASA, que la NASA proveyó. Y es otra cosa muy bonita que nos ahora podemos ver todos desde el espacio, pero también antes tal vez era… estábamos más cómodos porque no sabíamos qué estaba pasando y ahorita tenemos la ventaja de saber. Bueno, todos estos son los pastizales hermosísimos del noreste de México y esto, cortesía de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, son las áreas quemadas en Coahuila. Hasta el día de hoy, Brenda, ¿cuántos incendios ha habido? ¿5.900 o cuántos? No, 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 en el país. No sé si te acuerdas de memoria. Bueno, ha habido como 6.000 incendios. De esos 6.000 incendios, la mayor parte han sido pequeños y se han apagado rápido. Los de Coahuila han sido los más extensos. En Coahuila se quemaron más de 300.000 hectáreas en todos los incendios como en Coahuila. Medio millón de hectáreas es un cuadro de 100 por 50 kilómetros, o sea, son muchos kilómetros, muchos kilómetros. O sea, son 5.000 kilómetros cuadrados y estos son 3.000 kilómetros cuadrados. O sea, sería una banda de 30 por 100 kilómetros. Entonces, imagínense 30 por 100 kilómetros o 200 por 15, es como irse desde aquí hasta Laredo y que 7 kilómetros y medio de cada lado de la carretera estén totalmente quemados. Entonces, fue un incendio muy, muy extenso que liberó mucha energía, pero, ¿quiénes vieron al Rey León? Cuando le preguntaron a los chavitos que si vivieron y tío, la guerra de las galaxias, me van así con cara. Ya se había inventado el cine. Bueno, en los pastizales del noreste de México, el fuego no es un problema, porque el fuego es parte de las fuerzas que han moldeado estos ecosistemas, igual que en las sábanas africanas. Los pastizales en lo general son ecosistemas que son propensos o que son moldeados o modulados de manera periódica por el fuego. Entonces, esto que ven aquí, lo más probable es que el fuego va a hacer un bien a estos pastizales y vamos a ver que, por ejemplo, parte de esto que ven por acá, ¿este es un apuntador o qué onda? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Wow! Esto es una gente en la guerra de las galaxias. Esto de aquí es una gobernadora, a veces para los testes y para destapar los radiadores y demás, pero la gobernadora es una planta que es muy resistente, pero en los ecosistemas de pastizal se considera que es una invasora. Entonces, con el fuego probablemente muchas de las gobernadoras se van a quemar y el pastizal va a rebrotar en cuanto vengan las primeras lluvias, ya que hayan unas lluvias allá, a diferencia de Monterrey. Pero bueno, en las serranías del burro, tristemente, y la mayoría también contestó bien en esos términos, sí hay algunos sitios donde había unos bosques que llamamos relictuales o relictos o reliquias que sí se quemaron. Y bueno, pues esos no van a regresar jamás, porque esos bosques estaban ahí prendidos con alfileres, porque son remanentes de cuando la última glaciación hace como 15 mil años, que era más fresco, más húmedo, etc. Entonces, digo, los árboles no tenían 15 mil años, porque no duran tanto, pero el microclima que se formaba ahí permitió que durante todos estos años, hasta que se quemaron estuvieran ahí. No se quemaron todos, afortunadamente, pero eso sí, van a ser, los vamos a perder. Muy bien, ahora vamos al agua, que también fue uno de los temas que platicamos ahorita. Y lo anterior, se los agradezco a mis colegas de CEMEX y a los de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, y esto a Aldo Ramírez, que es un hidrólogo multigalardonado ahí que trabaja en el TEC. Bien, del 29 de junio al 2 de julio, hubo el huracán Alex, el caudal máximo fue de 2.800 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo que se estimó, cruzó por la ciudad, ahorita vamos a ver. Y bueno, todos sabemos que causó una gran cantidad de destrozos. Estos son los fenómenos de inundaciones más importantes que se tienen registradas para Nuevo León. Bueno, en el 2, en el 36, en el 42, en el 44, en el 48, 1716, 52, 82, 1810, 1833, 1881 y 1938. Ustedes ven ahí que esos sean ciclos, hay ciclos ahí involucrados. Bueno, entonces, normalmente en meteorología y más ahora en la ciencia, en la climatología, y más ahora con tanto cambio, el pasado es muy mal predictor del futuro. Si el clima se diera en ciclos, los ciclos tienen cierta regularidad, por eso se llaman ciclos. Entonces, evidentemente hay una recurrencia de ciertos fenómenos, pero eso no los hace cíclicos. Tal vez es una sutileza semántica, pero un ciclo tiene que tener cierta regularidad, tiene que poderse describir y tiene que poderse generar una expectativa. El niño y la niña, si algunos saben que son fenómenos que ocurren en el mar, los científicos estaban felices porque el año pasado, antepasado, podían predecir el niño o la niña con siete meses de anticipación. O sea, si fuera un ciclo, pues lo podrían predecir con mucho más tiempo. Entonces, en general los fenómenos meteorológicos y climáticos no son cíclicos, sino que corresponden a muchas cosas. Si el sol, por ejemplo, de repente avienta flamas más grandes, eso cambia el patrón de las temperaturas y todo por tres o cuatro, cinco, diez años, etc. Entonces, son muchas variables. Bueno, Alex generó lluvias máximas de 446 en 24 horas y de 809 en 48. Ahorita vamos a ver la tabla y ustedes mismos me van a decir cuál de los dos huracanes. Bueno, el Alex ni siquiera fue un huracán. Esa es la otra cosa. ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que cuando se acercó como un huracán, pero cuando llegó a la ciudad de Monterrey ya no era un huracán. ¿Perdón? Sí, 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 así es. Los huracanes se alimentan en el mar, ¿ok? Porque son superficies muy extensas donde la temperatura del agua le va dando fuerza al viento y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y se alimenta del mar. Igual que los tornados en la tierra. En Monterrey no hay tornados porque tenemos muchas montañas. En Estados Unidos hay tornados porque hay mares, literalmente, no de agua, pero de trigo, de maíz o de praveras, etc. Entonces, igual como se forma un tornado en la tierra, se forma un huracán en el mar. Son superficies muy, muy grandes donde la energía va moviendo al viento hasta que genera los serpentines y entonces entra. Entonces, el Alex llegó como tormenta tropical, ahí están la presión atmosférica, etc. Y los vientos fueron muy, muy similares y la precipitación máxima fue muy similar. Ahora, bueno, lamentablemente, me van a tener que creer, porque no me di cuenta que no puse bien esta transparencia porque me la pasó mi colega Aldo. Aquí es el máximo, la máxima avenida registrada en el río Santa Catarina. No sé si alguien de los que está enfrente puede leer aquí qué dice. Ok, 4.400 metros cúbicos por segundo contra 2.800 metros cúbicos por segundo. Entonces, el huracán Gilberto fue 50% más grave desde el punto de vista del escurrimiento momentáneo. O sea, la cantidad de agua que llevaba fue muchísimo, en un momento dado, fue muchísimo mayor en el Gilberto que en el Alex. El tiempo, la duración del escurrimiento, bueno, pues todavía ahorita está un chiquitito de agua. Pero, básicamente, fue de 50% más grave el Gilberto, porque causó tantísimos destrozos. Este fue en 1909, cuando mi abuelo medía el caudal del río Santa Catarina. Esa historia me la platicó ahí cuando nos metíamos al río La Silla, cuando todavía se podía uno meter al río La Silla. Bueno, esto es todo lo que se llevó, hubo muchísimas muertes y cosas. Mi abuelo nunca me platicó de las muertes, nunca me platicó que había habido un chavo y que él iba a medirla. Y esto es lo que pasó en el Gilberto. Bueno, pues a pesar de todo esto que ya vimos, pusimos una presa rompepico, supuestamente, para reducir los daños y este es el huracán Alex. Entonces, ¿por qué si fue 50% menos o si el Gilberto fue 50% más agua, causó tantísimo daño? ¿Sí? ¿Perdón? Porque empezamos a hacer una bola de cosas contra natura, empezamos a llenar, empezamos a ahorcar. Fíjense qué impresionante, fíjense cómo es la historia. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un cuello de botella. Y esto fue lo que causó los peores desastres en aquel entonces. Lo que pasa es que todo esto lo enderezamos porque somos muy listos, entonces todo esto lo canalizamos hasta acá y lo hasta acá y acá adelante hicimos otro cuello de botella. En fin. Entonces, simple y sencillamente hemos seguido con la misma actitud de no respetar a la naturaleza. Entonces, no me voy a meter mucho en el detalle de la presa rompepicos, pero bueno, una presa rompepicos funciona, o sea, porque si el agua que sale es menos que la que entra, bueno, pues se acumula agua, entonces en ese sentido funciona. Sin embargo, lo que hay que ver es si esa inversión que se hizo de recursos públicos, o sea, recursos de todos nosotros, era la inversión que se necesitaba para reducir la destrucción, los desastres y las muertes en Monterrey. Afortunadamente, la cantidad de personas que fallecieron fue prácticamente nada, o sea, pero eso no es porque haya uno una presa rompepicos, es por otras razones. Entonces, eventualmente vamos a tener que decidir qué hacer con el tema del agua también. Pero bueno, me voy a ir muy rápido, unos 20 minutos a platicarles de cambio climático. Esto es lo que veníamos comentando de los ciclos, perdón, de los ciclos de la naturaleza, de los cambios en pequeños periodos de años, debido principalmente a los cambios en las explosiones nucleares, que son las que generan toda la energía que nos llega del sol. Pero aquí también tenemos otra cosa muy importante, que es la acumulación del CO2, que lo vamos a ver en una mina más adelante. Sin embargo, aquí va la temperatura promedio y lo que sí es claro, es que la temperatura promedio se empieza a incrementar en los últimos 50 o 60 años. ¿Por qué se empieza a incrementar en los últimos 50 o 60 años? Porque la cantidad de CO2 y otros gases de efecto de invernadero empieza a aumentar de manera considerable. Hace unos días le mando a mis colegas un correo electrónico, cuando yo empecé a dar la clase de ecología aplicada, se liberaban a la atmósfera aproximadamente 12 gigatoneladas anuales, y la naturaleza captaba 5 gigatoneladas anuales de CO2 equivalente. Y esas 7 gigatoneladas, cada 5 gigatoneladas es una parte por millón en la atmósfera. Entonces, 7 gigatoneladas son 1.4 partes por millón, que son las que anualmente aumentamos de concentración de CO2. Entonces, bueno, pues este año ya llegamos a 30 gigatoneladas de emisiones de CO2. Lo que quiere decir, y la naturaleza sigue pudiendo solo con 5, pues ahora son 25. Lo que quiere decir es que anualmente ahora estamos agregando 5 partes por millón. O sea, en tan solo 15 años de la primera vez que di la clase de ecología aplicada, ahorita se triplicó la tasa en la que estamos acumulando CO2 en la atmósfera. Entonces, o sea, cada vez sabemos más, pero seguimos por una ruta de poca sostenibilidad. Y bueno, la otra cuestión es que el CO2 no es solo por lo que emitimos en nuestros automóviles y demás, que bueno, si no tenemos otra forma de transportarnos, vamos a seguir usando los automóviles, sino que también estamos deforestando. Ahora, la deforestación es una cosa muy trágica porque genera muchísimas pérdidas de servicios ecosistémicos y no solo el CO2. Sin embargo, la reforestación es una buena manera de que nuestro miedo al cambio climático nos haga componer un poquito los ecosistemas. Estas han sido las emisiones por causa de deforestación y agricultura en México, son aproximadamente del 14 por ciento. Y eso lo ponemos porque la deforestación y la agricultura ya no tendrían por qué estar expandiendo la superficie. De hecho, hace 10 años el gobierno federal, al principio de la administración federal 2000-2006, estableció un criterio de cero crecimiento de la superficie cultivada y eficientización de la existente. Entonces, hay mucho más potencial, igual que en la energía hay más potencial de ahorro que potencial de generar más energía, igual que en Monterrey hay más potencial de ahorrar agua que para el agua del pánuco. Entonces, siempre estamos pensando en cómo crecer la oferta y no en cómo disminuir el consumo. Entonces, es un problema recurrente en muchas de las acciones y en muchas de las razones por las cuales estamos metidos en problemas ambientales. Entonces, algunos aspectos ya los vimos en lo que está pasando aquí en nuestra región. El nivel medio del mar ha aumentado de 10 a 20 centímetros en los últimos 100 años. ¿Hay cambios en las tendencias de precipitación mundial? Eso no quiere decir, vamos a regresar a una de las preguntas que hice, eso no quiere decir que el álex sea causado por el cambio climático. Sin embargo, es probable que cuando menos en parte el álex o otros huracanes que vengan están siendo posibilitados por el cambio climático, o sea, están siendo alimentados por el cambio climático. No hay una relación causa-efecto directa, sin embargo, es de esperar que haya más álex y similares en los siguientes años, como también la mayoría de ustedes contestó a la pregunta que les hice. La precipitación ha aumentado entre 5 y 10 por ciento en estos años. Entonces, entre más energía haya en el planeta va a haber más lluvia, pero esa lluvia va a caer de manera normalmente torrencial y entre más energía haya también va a haber sequías más prolongadas, porque la lluvia va a caer más rápida y más concentrada y va a haber regiones más grandes que van a perder agua. Entonces, hay todas estas zonas donde por sí tenemos sequía, muchas de ellas van a tener mayor sequía y más adelante vamos a ver que eso va a ser problemas también desde el punto de vista alimentario y en muchas otras zonas va a haber mayor, más humedad. A veces hay cosas raras así que no se explican. Uno, porque son modelos imprecisos, porque la ciencia nunca es 100 por ciento precisa y dos, porque las cadenas montañosas pueden tener efectos que cambien el sentido de algún movimiento. Entonces, ¿cómo impacta el cambio climático a los ecosistemas y su biodiversidad? Bueno, México es campeón en muchas categorías de diversidad, la mayoría de ustedes aquí lo sabe. No lo voy a repetir, pero esa es una responsabilidad y un privilegio el vivir en este país. Los ecosistemas nos brindan todas estas cosas que no pagamos, pero cuando se nos acaben nos vamos a acordar lo mucho que nos servían. Provenen aire limpio al contrarrestar efectos de la contaminación, capturan CO2, disminuyen la intensidad de catástrofes naturales, regulan la humedad y la atmósfera, estabilizan los suelos para permitir la producción alimentaria, mantienen los ciclos biogeoquímicos, que es la fertilidad de los suelos, etc. Amortigua efectos de catástrofes naturales. Hace rato me preguntaba, una de nuestras visitantes aquí, nuestros participantes sobre los huracanes. Entonces, el huracán Stan que llegó e hizo pedazos la península de Yucatán, después se siguió rumbo a Veracruz. Bueno, pues cuando entró a la península de Yucatán en la categoría 5 y atravesó todas las selvas de Quintana Roo y de Campeche, salió tantitito al Golfo de México y luego entró a Veracruz, pero cuando entró a Veracruz ya era categoría 3. Si no hubiéramos tenido esas selvas bien cuidadas en la reserva de la biosfera de Calakmul, en los Montes Azules, en la reserva de la biosfera de Ciancán, de Guaymil, etc., probablemente hubiera llegado con categoría 4 o 5 a Veracruz y un huracán de categoría 4 o 5 en Veracruz, pues no queremos saber lo que va a pasar, que puede llegar alguno. Disponibilidad de agua para actividades domésticas, industriales, productivas, recreativas, control biológico, importancia estética, etc. Entonces, la biodiversidad de México, que es de lo que quería finalizar platicándoles, está sujeta a muchas presiones y siempre se nos critica a los conservacionistas, los que están aquí que no lo sean, que porque nos interesan mucho los animalitos y las plantas y no sé qué tanto, y pues puede que sí sea cierto, en parte. Pero la realidad de las cosas es que nosotros somos una especie, somos una especie que está consumiendo el 50% de todos los recursos del planeta, lo podemos hacer porque tenemos energía almacenada de millones de años, que la estamos quemando, pero al hacer eso estamos generando un planeta que no es hospitalario, ni para las especies, ni para nosotros mismos. Entonces, el tema de la conservación no es un tema que trate de salvar a la naturaleza, sino que lo que trata es de generar las condiciones para que los humanos podamos vivir en el único planeta que tenemos, para que podamos hacer que el plan A funcione, y realmente hay muchas maneras de hacerlo. Yo no me voy a meter mucho más en la plática, porque creo que ya el mensaje está claro. Tengo otra serie de transparencias ahí, pero no es necesario, sobre todo por sus respuestas, ustedes pueden dar la plática también, mejor ahorita interactuamos un ratito aquí con preguntas y respuestas otra vez. Iba a hacer la encuesta de salida, para ver si me lanzaba de candidato, no digo para ver si habían cambiado en algo sus opiniones, pero realmente las opiniones en el primer corte estuvieron muy acertadas. Entonces, como que ahorita las leemos muy rápido. Y bueno, pues yo lo que quiero es hacer un llamado a que todos tratemos de impulsar a otras personas a que se preocupen por el ambiente. Hay muchísimas necesidades en nuestro terruño aquí, en nuestra patria también y en nuestro planeta, pero si no cuidamos la casa grande, pues los problemas, si algún día se acaban, pues tal vez ya no va a importar si se acabaron o no, porque no vamos a haber acabado la casa. Entonces, en este Día Mundial del Medio Ambiente, espero que todos, o del ambiente, es medios porque ya nos acabamos uno, la mitad de lo que teníamos. Pero bueno, entonces, ojalá que puedan participar en el resto de los eventos y ahorita vamos rápidamente a hacer aquí el exit poll. A ver, entonces, los incendios en la naturaleza, esto siquiera lo podemos hacer hablado ahora, los incendios en la naturaleza son dañinos. Muy bien. Entonces, normal, no, ocasionalmente son dañinos, eso hubiera sido mi respuesta. Lo que yo opino no necesariamente es lo correcto, porque, sí, 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 varias de estas son materia de mucha discusión. Los incendios recientes, sus características son reflejo del cambio climático. El cambio climático está generando una mayor temperatura y una mayor variabilidad climática, entonces, los fenómenos extremos tienen alguna probabilidad de ser reflejos del cambio climático. Efectivamente. Los incendios son producidos por descuido humano. No, la vez pasada contestaron mejor, la vez pasada, ¿cuál fue la tres? La tres, ocasionalmente tres, y la segunda, ¿cuál fue la tres? Frecuentemente, lo tenían bien al principio. Me van a reprobar como profe a mí. Bueno, muchos de los incendios recientes fueron provocados intencionalmente. Eso me dio mucho gusto, porque veo que aquí no estamos muchas personas que creamos en las teorías de las conspiraciones. Bueno, muy bien, el huracán Alex trajo más lluvia que nunca antes se haya registrado. El huracán Alex trajo más lluvia que nunca. Sí, es así. Si el huracán Alex, recuerden que la cantidad de agua que bajó de sopetón, lo que pasa es que no puse la cifra, entonces, ahí también tacha para el profe. En el huracán Alex, en total, yo vieron como más de mil milímetros. Y en el Gilberto fueron como 565, una cosa así. Pero fueron mucho más rápidos en el Gilberto y entonces bajó más agua en el Gilberto. Sí. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Esta no va a ser una discusión de la presa Rompepicos, porque nos llevaríamos toda la tarde, pero el doctor Aldo Ramírez hizo un estudio que determinó que, ya estamos contestando la pregunta, la 10, que determinó que el nivel del agua con la Rompepicos, el copete o la altura máxima del agua, fue 28 centímetros menor que si no hubiera habido Rompepicos. Entonces, es una materia de especulación si 28 centímetros que tan importantes son. Una persona puede decir que 28 centímetros son toda la diferencia, pues si mide 27 centímetros, entonces, tal vez con eso se salvaron ciertas cosas. Y para otras personas, si la altura total fue de casi 10 metros, alguien puede decir, pues 28 centímetros más o menos en 10 metros, pues qué tanto es. Entonces, es materia de mucha especulación. Yo en particular considero que desde el punto de vista costo-beneficio para la sociedad regio montana y demás, es muy relativo decir que tuvo un efecto positivo, porque las muertes se evitaron porque tenemos una mayor cultura de la protección civil, lo cual hay que celebrar. Y también el gobierno nos ha ayudado a tener una mayor cultura de la protección civil. Entonces, por eso hubo mucho menos muertes. Pero en cuanto a destrucción y desastre, y pérdida de infraestructura y todo, estuvo peor, claro que ahora somos más grandes la ciudad, etcétera, etcétera, estuvo peor el Alex que el Gilberto. Entonces, si uno de los propósitos de la inversión de 700 millones era proteger la infraestructura, de la destrucción, etcétera, pues yo creo que eso fue una inversión que se debía cuestionar, o cuando menos se debía analizar con objetividad. Bueno, van a pasar muchos años hasta que hagamos lluvias, fuego, sequía, como estos últimos 12 meses. Ya desde hace rato la contestaron bien. También contestaron bien que no son ciclos, o sea que no es cíclico. También contestaron la mayoría bien que, bueno, este a algunos me sorprendió, que no estaban vinculados los fenómenos de los fuegos y el huracán Alex. En el 98 también tuvimos fuegos muy importantes y previo a los fuegos del 98 también tuvimos lluvias importantes. Fueron unas lluvias más tardías que las que tuvimos en el Alex. Pero las lluvias de verano del Alex generaron muchísima biomasa. Todos los pastizales bonitos esos que vieron en el noreste del país fueron gracias a que en esa época llovió mucho. Cuando llueve mucho, hay mucha biomasa. Si después de que hay mucha biomasa hay siete meses de sequía, entonces si hay un fuego, las posibilidades de que ese fuego se haga un megafuego de 300 mil hectáreas son muy altas. Entonces, no hay una causa-efecto, evidentemente, y es otra pregunta en la que se podría discutir mucho, sin embargo, un verano húmedo genera condiciones propicias para incendios en la primavera siguiente. Entonces, sí hay una vinculación. Y bueno, pues la mejor manera de contribuir para reducir los efectos al cambio climático, bueno, pues no comer carne. La puse porque según esto me iba a venir el que me invita a carnes asadas. Bueno, no comer carne, la carne en sí, comer carne no es malo. O sea, podemos tener convicciones o preferencias de que queremos o no comer carne o queremos o no que tengamos que matar animales para comer proteína animal. Sin embargo, evidentemente que la producción de carne está más alto en la cadena alimenticia y cuando nosotros comemos carne estamos siendo más ineficientes, estamos actuando como depredadores. Los depredadores siempre son más ineficientes energéticamente. Entonces, desde el punto de vista estricto, ecológico, entre menos carne comamos es mejor. Pero bueno, yo creo que los ganaderos siempre van a tener clientes, no creo que se les vayan a acabar, porque hay muchas personas y hay muchas personas que aunque quieran no pueden comer carne. Entonces, tal vez lo que estamos viendo, como en muchas otras cosas, es una inequidad donde personas que deberían tener acceso a un poco de carne no la pueden comprar y personas que tengan la posibilidad de comprar probablemente comemos más de la que debiésemos. Plantar un árbol, siempre va a ser bueno plantar un árbol y mejor cuidarlo todavía. Sin embargo, los árboles, si los comparas, por ejemplo, con lo que consumimos de gasolina, pues tendrías que estar plantando como un árbol al mes para más o menos mitigar tu efecto sobre el planeta. Entonces, siempre va a ser bueno plantar un árbol, no usar desechables. Los desechables, los desechables muchos son hechos con combustibles fósiles. Entonces, estamos gastando combustibles fósiles. Pero es lo mismo. Si gastas en una pachanga medio kilo de foam, de poliestireno expandido, blanquito, que es horrible y hace basura y todo, pero desde el punto de vista energético, ese foam te sirve para recorrer cinco kilómetros en tu automóvil. Entonces, yo estoy a favor de que no haya desechables y que haya retornables y todo, porque cada cosita contribuye, como ustedes dijeron que había que hacer todas. Sin embargo, lo que realmente va a hacer que haya o no mayor cambio climático es qué tanta energía consumimos por persona. Ahora, qué tanta energía y de qué tipo de energía, que Nelly aquí es de las personas que siempre nos recuerda que hay que ver qué tipo de energía es la que estamos hablando. Bueno, el consumir menos energía en sí tiene un beneficio, pero además si cada vez vamos a menos combustibles fósiles, está mejor. Hay que descarbonizar la economía para que ya no tengamos 30 gigatoneladas. El planeta Tierra hace mil años o hace un millón de años o dentro de 100 años, puede absorber aproximadamente 5 gigatoneladas por año, entre el mar y los bosques y la reforestación y todo. Mientras estemos emitiendo más de 5 gigatoneladas, vamos a estar acumulando CO2. Entonces, la única manera… Qué bueno que ahorita están haciendo programas de restauración y reforestación, porque eso gana tiempo, pero la única manera real de tener un futuro en el planeta es que la cantidad que el planeta puede absorber de desecho de CO2, que son 5 gigatoneladas, sea la misma cantidad que generamos con nuestras actividades humanas. Pues eso es todo, gracias y feliz día del ambiente. Muchísimas gracias. Ah, bueno, pues sí, antes de pasar a eso. Señor Ancali, qué bueno que anda por aquí, y anda platicando de esto, que es muy importante que todos conozcamos. Ahorita yo tengo una duda respecto a las áreas naturales protegidas aquí en Nuevo León, sobre todo el Parque Nacional Cúmeles de Monterrey. ¿Qué posibilidades hay de que podamos preservar, conservar este parque y que este llegue a ser transfronterizo también? Para poderlo cuidar un poquito más, supongo que sería un buen pretexto para poder conservar este parque. ¿Cuál fue la parte de los transfronterizos? El Parque Nacional, que se pueda hacer transfronterizo este parque. Bueno, sí, muy bien. Sí, pues este, como algunos de ustedes saben, estuvo un buen rato en el gobierno federal. Y bueno, el reto de la conservación es un reto enorme. El Parque Cumbres requiere de mucho más recursos, como todas las áreas protegidas del país. Por muchos años se ha peleado porque los regiomontanos, nuestro recibo del agua, le pongamos ahí un poquito. O que agua y drenaje, le corta ahí tantito de lo que de por sí ya estamos pagando. Pero pues todo esto a veces tiene repercusiones de tipo político y demás. Lo más importante en Cumbres de Monterrey ahorita es seguir apoyando a los habitantes. Y muchos de los propietarios también son gente muy consciente. Lo que pasa es que también muchos otros propietarios, no porque sean malas personas, sino que van y compran sus cabañitas. Y muchos de los incendios que hemos estado viendo es por el descuido. De hecho, el de Arteaga, que todavía no se acaba de apagar, es de una persona que... Esa historia es como un déjà vu que he oído 20 veces. Una persona estaba estrenando su cabaña y obviamente que invitó a amigos y no sé qué y los niños estaban jugando con no sé cuál y se les salió el fuego. Entonces, es una pena porque personas que lo que querían era estar en contacto con la naturaleza, genera un desastre. Entonces, hay que tener una cultura de la prevención de los fuegos y en cuanto a lo de transfronterizo, la Sierra de Arteaga y el Parque Cumbres ya están en la práctica unidos. Pero es un decreto antiguo que todavía no se pone plenamente en operación. Yo te recomiendo que te comuniques o con la oficina aquí del parque, Fernando Seriña es el director, o con la maestra de Lantina Canales, que es la directora del área protegida de Arteaga, y entre los dos está buscando… Arteaga era de nosotros, por cierto, esta es otra historia. Cuando nos dieron la conexión en Colombia, creo que tuvimos que ceder a Arteaga, una cosa por el estilo. Pero en fin, el caso es que la maestra de Lantina Canales, ella te puede comentar. Y hay unos proyectos que hay que seguir aumentando, que se llaman proyectos de conservación para el desarrollo sostenible, perdón, del gobierno federal, y hay que pedirle a los diputados, a nuestros gobernantes que sigan poniendo dinero, porque los campesinos no quieren cortar árboles, ellos los quieren cuidar, pero si les pagan por cortarlos, los van a cortar, si les pagan por cuidarlos, los van a cuidar. Entonces, hay que pagarles porque cuiden. Esa es otra de las estrategias. Otra pregunta, la cuenca de Burgos, ¿qué tan importante podría ser como participante de un posible proyecto de este parque para llegar por el lado del noreste a Texas? Sí, bueno, la cuenca de Burgos es un área muy, muy extensa. De hecho, toda la área donde salió la imagen de lo que estaba quemado, es solo una parte de la cuenca de Burgos. Entonces, la cuenca de Burgos es una área muy, muy extensa. Se requiere hacer un poco de trabajo de restauración ecológica en la planicia costera, Tamaulipeca, que es la parte de la cuenca de Burgos que conocemos mejor, porque es el paso de aquí rumbo a Texas, tanto si vas a Laredo como si vas a Reynosa o a Nuevo Laredo, a Reynosa o a Matamoros, cruzas la parte más conocida, la cuenca de Burgos. Y toda esa parte, como era muy productiva, fue desmontada en un 90, 92%, pero ahorita hay muchas tierras abandonadas y ahí habría la posibilidad de incorporarlas a la conservación. Pero es un tema que se ha tratado de fomentar a través de las humas, que es una modalidad de conservación donde los propietarios mantienen el ecosistema y lo utilizan con fines cinegéticos y demás. Nada más que ahorita con todos los problemas que estamos sufriendo, también ellos no han podido ya hacer el negocio y probablemente algunos de ellos se regresen a tener vacas, porque a la gente, volviendo a lo de la carne, a los cazadores ahorita les da miedo ir a cazar, pero bueno, pues las vacas las llevan al rastro y se acabó el problema. Entonces es una pena que este tipo de cosas se están pegándole hasta lo ambiental. Yo pienso que los seres humanos siempre estamos recurriendo a la tecnología y a la ciencia para que salve nuestros traseros de los problemas que tenemos en cuanto a contaminación, crear tecnologías para contaminar menos, ahorrar energía, etcétera. Pero yo pienso que el problema de fondo es la sobrepoblación mundial y actualmente los países pobres que consumen ocho veces menos energía y bienes y recursos naturales que los países ricos, pues todos deseamos vivir mejor y cuando esos países empiecen a incrementar sus niveles de vida, pues va a ser algo catastrófico. Entonces yo creo que la solución de fondo sería disminuir la población humana, pues teniendo familias más pequeñas y qué opina al respecto de esa relación y pienso también que la sobrepoblación es una causa terrible en la pobreza de las naciones, pues los recursos naturales cada vez son más difíciles de obtener, hay que ir a sacar el petróleo a mil metros bajo la tierra, hay que ir a minas cada vez más profundas, a tierras menos productivas para mantener un nivel de vida en los países. Entonces, ¿qué opina usted de la relación entre la sobrepoblación del planeta, los 7 mil millones de habitantes que somos, la pobreza de las naciones y el cambio climático y las extensiones masivas de especies que están sucediendo? ¿Tiene alguna opinión? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La cuestión ahí, como decía hace un rato, es que lo que tenemos que hacer es vivir una sociedad que emita 5 gigatoneladas a la atmósfera para poder salvar el clima del planeta y poder tener este futuro como especie humana y con todo el resto de las especies que están aquí en la misma nave. Entonces, si esas 5 gigatoneladas van a ser en base a tecnología, en parte en base a reducción de consumo, en base a reducción de población, etcétera, pues va a tener que ser una combinación de todas esas cosas. México ya está en una transición demográfica plena, de hecho el último censo la confirmó, probablemente se va a estabilizar la población alrededor de 132, 135 millones de habitantes. Entonces, por ese lado hay algo potencial y por ejemplo, países como Canadá, Australia y Estados Unidos, su nivel de consumo y de dispendio es tal que ellos necesitarían 8 planetas para, si todos los habitantes del planeta viviéramos como Australia, Estados Unidos o Canadá, necesitaríamos 8 planetas. En Francia, que tiene un nivel de vida muy confortable, necesitan 2.7 planetas y en muchas partes del globo son los que están subsidiándonos a los que vivimos con más de un planeta, las personas no gastan nada porque están terriblemente pobres, malnutridas, etcétera, sin posibilidades de bienestar ni nada. Entonces, efectivamente, eso, digo, dentro de un mismo país a veces tienes personas que consumen nada y personas que consumen de más, pero al final de cuentas, pues tienes toda la razón, pero creo que sí hay el potencial, creo que hay que mantener un optimismo cauteloso de que los humanos podemos cambiar el futuro y parte del cambio del futuro es la cuestión poblacional. En África, lamentablemente, por la cuestión del SIDA, han muerto millones y millones de personas cada año en los últimos 20 años, 17, 18 años. Entonces, en fin, pero sí, es China y la India ahorita son, desde el punto de vista estrictamente climático, son una amenaza por la cantidad de personas y el potencial de que empiecen a consumir como consumimos en otros países. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Enkerlin, por su conferencia y de parte del Museo del Noreste, de tres museos, queremos hacer la entrega de un reconocimiento que le hace llegar el arquitecto Liceo Garza Salinas, director de tres museos y del libro Objetos de la Memoria que contiene la colección de nuestros museos. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para el doctor. Gracias.